Y hoy se lo vamos a brindar a todo el público, a la gente, a la banda que en esta noche ya está con nosotros aquí en este super cartel especial para todos y cada uno de ustedes Así que, vamos a iniciar de esta manera Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbia Vamos a iniciar esta noche a ritmo de cumbia Dice, dice la banda, dice la banda, dice la banda Y un, dos, y un, dos, y un, dos, y un, dos Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Vamos a iniciar esta noche, se llama, se titula la cumbia Las guitarras, las guitarras drogadas, vamos a iniciar Ahora sí que suene, mira En este momento serás testigo de nuestro poderío Aquí iniciamos Villas de Santana Michi Bienvenidos, buenas noches Aquí comenzamos Que suene, que suene Que suene, que suene Dice la banda, dice la banda Y un, dos, y un, dos, y un, dos, y un, dos Que suene, que suene, que suene, que suene Sabroso, dice toda la banda de San Miguelito La labor barrio Buenavisa Hola Dinastía Esteban Niños sin amor, raza loca El famoso Roger Negro y losca El César, el grifo Tiene el sabor Cumbia Cumbia Vamos a iniciar Eh, 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 eh Viene bonito Vamos a iniciar esta noche Dices tú, tú, mixta, mereces una corona Toda esa voz tan perrona Queremos que nos salude su organización, budis El famoso Charlie Chuy y el sello perron Dice el Nero Mero de Nicolás Venga el ritmo Suena mi cumbia sabrosa Esta noche para Esos placosos 16 publicidades magníficos En Canal Martín El Cuau Toda la banda presenta esta noche Que suene mi sabor Y un, dos, y un, dos, y un, dos Vale bonito Y venga el sabor Dice Ya ¿Viste muchachos? Esta noche aquí iniciamos Bienvenidos Todo el mundo se divierta Dice ya venimos, ya llegamos A su domingo, contigo estamos A esos pinches angelitos Manhattan Esta noche el Jumbi Paul Esta noche el Jumbi Paul Amor, amor, amor Échale el sello enamorado Para esos enamorados Viene El Nero Mero Sabroso ¡Ale! Esta noche Ya llegó Ya llegó la banda de San Nicolásito La banda de las tres esquinas Ese pinche Daviesel Famoso camaleón El Brian La banda presente esta noche Que suene el Jumbi Paul Que suene el sabor Bien Tocale Que 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 tocale Sabroso Virgencita de Guadalupe Tú que estás en las alturas Cuida todas las aventuras Cuidame a esos cabrones En sus locas aventuras Es incontorable Ángelitos de la cumbia En el sabor Dicen Todos mis niños del barrio Esta noche el famoso Chivo el Rodri Riz Para Todos los ángeles de la noche El Ospa, el Eli Esta noche con quien Abrazos Dice ayer en San Marcos Hoy en Santana Nici Todos mis ahijados el famoso ángel Viejito mix El sonido Mandela ya llegó Siempre contigo Gerardico Ponle el sello perro Que suene Que suene Que suene Aquí comenzamos Todos los inalcanzables malditos El famoso Rica Yepra Dice Que baile mi banda Un, dos, tres Un, dos Que suene, que suene, que suene Sabrazo papá Vale cumbia Guapale 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 Sabrazo Guapale Buenas de sabor Luces de color Ahí llegó la mejor organización Y señor Todos los famosísimos de organización Ramones Esta noche Luris El Payas Toda la banda presente Todos los morros sonideros Esta noche Alex Chapa Con los niños del barrio Niños Lacer Ya nos acompañan Bienvenidos Dice Esta noche las cámaras endemoniadas Diablitos Club Sonidos Unibar Con la banda de San Felipe del Progreso Van llegando con nosotros Bienvenidos Dice hasta la victoria siempre Toda la dinastía Santanita Amén los riquis Suena el sabor Suena el sabor Suena el sabor Suena el sabor Allá Esta noche Almoloya de Juárez El Cyber El Coffee Todos mis angelitos Huepa Siempre con el grito de guerra Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Que suene, que suene, que suene Esta noche San Antonio de las Huertas Todos mis angelitos de la cumbia El famoso Mickey y el Edward Toda la banda presente Buena que suena Dice que dice El mero, mero Del hijolazo, mero En mi cabeza una gorra En mi oído un arete Unión guerreros hasta la muerte Esta noche para el pinche Pachis El barris El niño punca Esta noche super sonrido Dice El famoso carayón Ale El exterminado Tiene el sabor Agoniza la cumbia Ya se va Ya se va Con mis caroñacitos Huepa El pinche nene Gerardo Amorinar Y los astutos sabrosos Te dan la bienvenida Altyazón Gracias por ver el video.